¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Ullawet, vemos ahí, tenemos aquí mejores puntuaciones, Autoshop, Settings, Swagged. Vamos a empezar, vamos a dar aquí a play y comenzando. Bien. Corten las becas, catch him, cógelo. Vale, vamos a poner aquí unas imágenes, contándonos ahí un poquillo la historia. Y ahí vamos. Y ahí vamos entonces. Vale, que mal. Simplemente vamos cogiendo aquí por el momento los ítems estos. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Y ocho coins, vemos ahí. Seis llevamos. Treinta y tres, treinta y cinco. Supongo que esto será la distancia. No, puntuación. Vale, sí, la distancia, más o menos. Pues más distancia, puntuación. La gasolina se me ha quedado atrás. Vemos ahí el fuel. Vale, con lo cual tendremos que ir cogiendo, pues, gasolina según vayamos pudiendo. Bien. Se la ha cogido bien, la ha enganchado guay. Vale, me lo ha llenado del opósito. Vemos que prácticamente ha llenado del opósito. Tiqui, tiqui, tiqui. Vamos por aquí para arriba. Mira, para gasolina. Eso es. ¡Ey, concho! A ver, cachuchado ha ido eso. Cachuchado ha ido, pero bueno. Ahí seguimos. Daño del vehículo, también vemos ahí. Vemos ahí un camioncete. Para gasolina, otro trochecito. Ya nos avisan. Ahí reparamos también el vehículo. Vemos ahí, tenemos un poco de todo por ahí sembrado. Lo que va a ser claro, cada vez se nos va poniendo un poquito más difícil la cosa. Ya vemos que ahora aparecen coches que antes no aparecían. Cuanto más aguantemos, pues, más difícil, que eso es normal. Ahí hay una de gasolina. Allí se ve al fondo uno de gasolina. Eso me interesa. Eso me interesa. Más que los coins. Venga, cógemelo. Ahí estamos. Gasolina a tope. Daño, pues, bueno. Dezventillos. Lo que pasa es que también empieza, no sé si soy yo, o cada vez baja más rápido eso. Esto ya le cuesta subirse. Ya lo vemos ahí, no se mueve. Gasolina, gasolina, cógemela. Vale, me la ha cogido, guay. Pensaba que huele pasada por el tino, pero la ha cogido. Vemos que tenemos el depósito lleno otra vez más. Ahí, otra más de gasolina. Venga. Punto hacia, vemos ahí, 152. Pobrecios, 200. Con el chiquito por aquí molestando. Ah, el minuto de fogón que me acabo de mandar. Cuidado con eso. Cabe gasolina por aquí. Ahí, cuidado con las. Pobre Dios. Vale, ahí nos tenemos. Eso es. Ah. Vale, ha roto por daño. Esta vez ha roto por daño. Vale. Mira un vídeo para reparar el coche o retrieve back to menu. Bien, vamos ahora aquí en el auto shop. Vemos aquí la navecilla, 244. Vemos que movemos. 8.000 monedas. Ya subo un huevo. 10.000. Vale. Por el momento os lo hay a estas tres, parece ser. Y vemos que también podemos usar aquí lo recio que tenemos, que viene siendo este, para mejorar. Armadura, multiplicador. Nos quedan ya solamente 44. Puse ship. Es la única que tenemos también. Y ok. Vale. Vamos a quedar a play. Y vamos a ver qué tal nos va ahora. Lo dicho. Vemos que me estaba centrando mucho en el combustible y cuando me fijé, pues, lo que no tenía era armadura. Vale. Estaba completamente destrozado. Una reparación. Vale. No se ve muy claro, es para qué es el cohetillo este. Ah, vale. Vemos que ya la había fijado. Tenemos aquí unos cohetes. Pero bueno, por el momento ahí no va a lanzar ninguno. Así que tenemos que seguramente tenga que aparecer un coche delante, como vimos antes. Aquellos que se nos ponía ahí, quienes nos lo marcaban. Una vez que nos lo marque, ya sí que seguramente nos deja lanzar aquí el cohetillo. Vale. Se me ha quedado ese combustible atrás. Vale. De todas formas vamos bastante bien de combustible por el momento. Ahí tenemos otro ahí arriba. Podemos cogerlo. Y ya tenemos el combustible. Más moneditas. Combustible por aquí. Eso es. Vemos que tenemos ya 21 cohetes. Mira, por ejemplo, ahora ya nos deja lanzarlo. Vemos ahí. Ahí lo destruye. Uf. Se me lo he comido. Bueno, tenemos aquí. Eso es perfecto. Estoy disparando a lo tonto realmente. Vemos ahí estoy lanzando misilacos por todos los lados. Vamos a ver cómo andamos. Vale, está bajando el combustible. Armadura vamos más o menos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, cogeme este, bien, 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 recogido, vemos ahí, se ha restaurado, daño seguimos con 0, vale, 328 moneditas, no es que sea mucho, recordemos que pide 10.000 la siguiente nave, ya podemos durar o repetir un montón de partidas. Vale, tenemos combustible en los dos lados, por este ya mismamente, uff, oh, mierda, si le engancho demasiado tiempo, joder, qué daño me ha hecho eso, qué daño me ha hecho eso, disparale ya, y vale, tenemos que tener cuidado, también donde está esa tal, no pensaba que fuera a volar tanto aquí la navecilla mía, esta, pero me hizo demasiado daño, creo que un golpecito de nada, un golpecito de nada ya me fastidia. Ahí tenemos eso, pero ahí no llegamos, combustible se está empezando a agotar, combustible se está empezando a agotar, bueno. Necesito reparación, quito reparación, y combustible, a ver cómo le hago, quito reparación, bien. Misilac, otro misilac, y ahí tenemos el combustible, eso es, vemos que se nos restaura 100%, vale. Una vez lo cogemos nos restaura 100%, no estaba seguro de si nos restaura un porcentaje, vemos quien nos lo restaura completamente, la nave está perfecta, no necesitamos que utilizar reparación por el momento, así que ahí seguimos. Y disparale eso. Vale, así. Ahí va, otra pastura. Eso, estoy copiando ya todo guay, acá, uff, mierda. Un túnel, esto es nuevo, vemos ahí la hostia de profundo. Puntuación, moneditas, vemos que hemos llegado bastante más lejos que antes. Ahí avanzamos. Combustir, concho, eso me ha hecho, tengo la nada a punto de estallar, ya vemos ahí, necesito reparación ya. Todo por salirme, no sabía yo eso, si nos vamos un poquito contra la esquina nos hace daño. Vale, así que vamos a intentar ir por el medio y a ver si tenemos suerte y aparece un kit de reparación pronto. O la nave va a reventar. Por aquí, todo recto, eso, eso. La donna te arrimes mucho al borde. Si nos arrimamos al borde, la cagamos. Mesil, pero ya necesito kit de reparación, no misilaco. Estamos a un roce. A un roce de palmar. Vale, izquierda, derecha, derecha, derecha. Uf, uf, cachuchado ha ido eso. Menos mal que ha caído guay. Menos mal que ha ido guay. Dispara ahí. Combustible, moneditas. Bien, he cogido el de reparación. Vemos ahí, lo he cogido. No, 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 uf. No, 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 mierda. Le he presionado. La voy a cagar, la voy a palmar, voy a palmar. Dime que aguantas. Le he dado demasiado. Si mantengo demasiado tiempo pulsado, pues pasa eso. Sale disparada. Como yo, como ahora. Mierda. Sale disparada la nave y la lío. Necesito otro kit de reparación. Por lo menos vemos que esta vez hemos sacado ya 540 y pico coins. No, hay que ver, hay que ver. Pues nada, en principio nada más. Ya vimos todo básicamente. Nos vemos, chavales.